El Rigo Móvil Ahora sí, ahora sí, estamos, ahora sí Bueno, como les decía, estamos en las inmediaciones del Sura El Sura es el sindicato único de reidores y afines Están pidiendo por un aumento en sus viáticos ¿Cómo está? Es el delegado Chel Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás Rigo? Bueno, muy bien, muchas gracias Concretamente, muchas gracias, ¿qué están pidiendo? ¿Qué solicitan? En este momento estamos pidiendo algo que nos manden para los muchachos acá Estamos todos, estamos contentos Unas facturitas Rigo, ahí hay uno que habla como Amílcar también Es de la misma, bueno, de la misma región Claro que sí Bueno, ahora sí, atención, señora y señor Sea usted par o sea impar No aproveche esos 500 metros para ir a destruir un hogar Ya sabemos cómo es esto No lo queremos ver saltando tapias O cruzándose de balcón a balcón Porque van a tener mucho cuidado, van a tener mucho trabajo Los esposos y las esposas Se me pira, dicen a veces Es de hice, como dicen a veces Es poco volvedor, etcétera Mucho cuidado con esos 500 metros Yo los conozco, ¿eh? Es el caso de Pipoca Pipoca se estira 600, 700 Me dice lo mismo Porque claro Él vive al 1200 Y ella cerca del 2000 Entonces, claro Pipoca tiene Afortunadamente con su credencial de prensa Puede pasar todos los controles Pero eso no es todo Porque ese no es el tema de hoy Sino que estamos en un móvil de archivo Y qué mejor que dejarlos directamente y sin presentación Con el siguiente videotape 20 pulgadas Dos parlantes Binorma Conexión para computador Control remoto multifunción No es un televisor color Es un Grundig Caro Pero el mejor Así es Te reventaban las gambas Si ibas a comprar un Grundig Pero sí Se les ocurrió decir eso Era caro Pero el mejor Y no es casualidad Y no es tampoco Un delirio de grandeza Tenía PAL N Y NTSC Es decir Binorma Tecnología de punta De punta De punta Pero, ¿qué pasó? Claro Seguimos en el tiempo Y ahora Fabián Esteban Torres Ha llegado su momento Porque Esta selección Es directamente Para usted Vamos muchachos Pongan ganas ¿Qué pasa mono? ¿No jugás? ¿No te cambiás? No Lo que pasa es que Desde que me los puse No puedo dejar de usarlos Bankish El fin de la familia Bankish Bankish Exactamente Decía ¿Qué pasa mono? ¿No jugás? ¿No te cambiás? No Lo que pasa es que Desde que me los puse No puedo dejar de usarlos Salía un Navarro Montoya Que tenía El pantalón A la altura de las tetillas Más o menos Es decir Prácticamente por acá Era tiro alto Rigoberto Tenían un concepto Muy drástico De lo que era El tiro alto Digamos Era un jardinero Sin la tira Básicamente Ahí lo vemos Al mono Había que matarlo Para hacerle un gol Pero ahí va Mirá 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 Arriba del pupo Y Navarro Montoya Era de contextura Era de hueso ancho Era de grandote Era morrudo Así que ese pantalón Seguramente Yo me haría Una campera de jean Dos pantalones Y cuatro barbijos Con un solo pantalón Del mono Navarro Montoya Muy alto Muy alto Y dejamos lo mejor Para el final Sin presentación previa Adelante La magia Estamos adelgamateando Con yerba Adelgamate Única yerba Adelgazante Del país Adelgamate Adelgace Tomás Tomás Y con yerba Adelgamate Norber de Goas Es el nombre Y el apellido De la publicidad Vanguardista Rupturista Si andan por YouTube Un día de estos Yo les sugiero Que busquen En compilados Que hay de publicidades De Norber de Goas Un antes Y un después Adelgamate Estamos adelgamateando Tomando Extraordinario Y no sé si se percataron Pero en el aviso Hay una parte Que nos ha pasado Que nos ha pasado por alto Dice Reduce Las caderas Y los muslos Y uno dice ¿Cómo hará Una yerba mate Para generar Tantos efectos Y tan Tan difíciles ¿Verdad? Hay personas Que han estudiado 50, 60 Años Toda una vida Para ver Cómo se puede bajar Esa cosita Y Norber de Goas Te lo decía así Adelgamate Claro que sí Por supuesto Estas han sido Tres de las primeras Entregas De publicidades Que han marcado Un antes Y un después Norber de Goas Ganchero Como siempre Póngale un aviso A su corazón Pero no lo venda Siempre manténgalo En oferta Para atentar A la suerte Que recuerdo El de grume Que la verdad Que quedó Ese eslogan Quedó por muchos años ¿Te acordás? Que fuera chiste Era remate de chiste También Tiempo Tiempo